Cuando empezó esta serie, porque esto es una serie seria, una serie seria, nosotros empezamos pues como, no, vamos a llegar acá al municipio, pero esto se volvió departamental, nacional e internacional. Cuando hacen los doblajes me parece que los rusos todavía no me han cogido bien el acento mío, el acento mío es como muy paisa, muy nea, muy marcado y a ellos sí como que les falta ahí en eso. Muy bravo, o sea, se les nota el tono bravo hacia mí. Y al ruso sí, los rusos sí les falta un poquito en eso, eso he visto. Pero lo que es el brancés y el italiano, sí me parece que lo hacen muy bien y lo doblan súper bien. Y el portugués sí es como muy rápido, ¿no? Obrigado. Obrigado, yo pienso que yo...